Guardería infantil, el segundo turno Ya son las tres. Chicos, ¿no pensáis despertaros? ¿Qué pasa? Alf, ¿qué pasa? ¿Por qué te has caído? Es que no he dormido bien. Estoy bien, estoy bien. Buenas tardes, ¿estás bien? Echo, princesa Ember. Hey Ember, venga, sal. A ver si todos los niños están aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quiero dormir cinco minutitos más. Cinco minutos, vale. Pues, chicos, mientras vamos a empezar a lavarnos. Vamos, vamos. Ember, vámonos. Chase, primero tú. Sí, ahora puedo yo solo. Yo voy aquí. Me encanta el agua. Espuma. Ja, ja, ja. Ahora te echo la espuma. Ja, ja, ja. ¡Mucha espuma! Ja, 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 ja. Alf, ¿y tú no piensas lavarte? Yo necesito tu ayuda, Ana. Sí. Ah, sí. Pues, vale. A ver. Espuma. Hola. Chase, ven aquí. Up. 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 Rusty. Uy, qué mojado estás. Up. A ver. Ahora estáis limpios y secos. ¿Es Ember? ¿Dónde está Ember? ¡Hey, Ember! ¡Te has caído! No, no se ha caído. A lo mejor está allí. Mmm. Pero es que estaba aquí. Le he lavado la cara. Es la mochila de Ember. Uy, a ver. Mmm. Esto se parece a la comida de mascota. ¿Dónde estás? ¿Para qué la necesitas? ¿Para qué la necesitas? A lo mejor está en la cocina. Mmm. A ver. ¡Ember! 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 ¿Dónde estás? A ver si encontramos algo. A lo mejor se ha escondido allí. ¡Hey! No. Mmm. A ver. ¡Oh! ¡Mira! ¡Te he encontrado algo! ¿Qué es esto? A ver. ¡Es un billete! ¡Guau! ¿Qué tipo de billete será éste? ¿A dónde se habrá ido Ember? A lo mejor se ha ido al Oceanario. A lo mejor se ha ido al Oceanario. ¡Oh! ¡Me encantan los peces! ¡Qué bueno es aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡De el cocodrilo sí que tengo miedo! Mmm. ¡No! ¡No puede estar allí! ¡El Oceanario está cerrado ahora! ¡Yo sé! ¡A lo mejor ella está en el parque de atracciones! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos perros? ¡Uy! ¡Qué mono eres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres jugar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buen chico! No, no creo, Alf. El parque está cerrado por las obras. ¡Yo sé! ¡Yo sé! Aquí cerca está un parque zoológico. ¡Seguro que ella se ha ido allá! ¡Vamos! Chicos, id a buscarla y yo mientras os preparo la comida, ¿vale? ¡Uy, sí! ¡Ahora regresamos! ¡Hola! ¡Buenos días! Perdón, ¿han visto a una chica con un vestido amarillo aquí? ¡Sí, sí! ¡Está allí! ¡Mira! ¡Acaba de pasar! ¡Pase, por favor! ¡En vez! ¡Uy! ¡Gatito! ¡Uy! 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 ¡Chicos! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Ember! La cuestión es que tú estás haciendo aquí. ¿Por qué te has ido sin decirle nada a nadie? ¡Uy! Es que no se me ha ocurrido. ¡Perdón, chicos! Es que tenía tantas ganas de ir al parque zoológico. ¡Wow! ¡Qué grandes son los elefantes! ¡Wow! ¡Qué dientes más grandes tiene! ¡No son dientes, Jeco! ¡Son colmillos! ¡Wow! ¡Es un tigre! ¡Y este es un leopardo! ¡Uy! ¡Osito! ¡Como mi peluche! ¡Wow! ¡Qué altas son las jirafas! ¡Uy, chicos! Parece que hemos visto todos los animales aquí. ¿Qué tal? ¿No sentís hambre? ¡Uy, sí! ¡Ya me rugen las tripas! ¡Vámonos! A ver, mientras los chicos estén buscando a Ember, voy a prepararles pasta. ¡Mmm, mmm! Y ahora podemos cortar esta masa. Ahora voy a preparar también el pollo. ¡Nos ves! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Oh, qué rico huele! ¡Wow! ¡Me encanta la pasta! ¡Muchas gracias, Ana! De nada, Ember, pero la próxima vez no te vayas sin decirme nada, ¿vale? ¡Uy, lo siento! Sí, la próxima vez sí que te diré. ¡Wow, un hueso! ¡Mam, mam, mam, mam! ¡Gracias! ¡Chase, hijo, vámonos a casa! ¡Hola, papá! ¿Sabes? Hoy hemos ido al parque zoológico. Te lo cuento en casa. ¡Vamos! ¡Adiós, Chase! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Ana! ¡Muchas gracias por este día! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!